Un centenar y medio de niños blancos compartieron las clases y los juegos con 22 alumnos negros recién admitidos por orden judicial en la escuela primaria de Port Guiters Press, convertida en un reducto defensor del Upper Heart. La sentencia del Tribunal Supremo de Pretoria se dio tras la denuncia presentada por varios padres de niños negros que no habían sido admitidos debido al color de su piel. Un centenar de niños blancos se fueron incorporando a las aulas a lo largo de la mañana cuando sus padres comprobaron que su seguridad no estaba amenazada por piquetes de manifestantes opuestos a la integración racial en la escuela. Solo unos pocos padres de alumnos blancos que se oponen a la presencia de alumnos negros en la escuela se manifestaron en contra.